¡Hola amigos! Soy HAPPY y estamos aquí con un nuevo gameplay para el canal, estamos aquí con un gameplay de Free Fire, sí, por fin un juego de guerra amigos, y sí, sé que muchos dirán, sí, no es Fortnite, pero bueno, no importa, porque de todas maneras es un juego que también muchos están jugando porque no les está instalando el Fortnite, y así que pues bueno, lo puede instalar porque, pues tengo memoria en este nuevo celular, porque como ustedes saben, el otro se me dañó porque se le legó la pantalla y todo, o sea, se le legó la tinta, yo lo dije en el video de Lego Indiana Jones, que se le había legado la tinta a la pantalla y todos por eso se dañó, pero no importa, lo que importa es que ya estamos aquí, es lo que importa, y bueno, tengo, ahí está el Frighting Camera, para que ustedes me vean otra vez mi cara, si los que yo les amigos, este espacio hubo para esto, en este nuevo celular, y bueno, pues vamos a empezar, iniciar, Free Fire, sí, por fin un juego de guerra, y bueno, y bueno, el Sonic en este celular, pues no es que vaya más caro, que muy bien, porque tiene un problema con los servicios de Google Play, que es que no arranca la aplicación de Google Play Juegos, así que pues no sé qué pasa, pero bueno, en todo caso, pues estamos aquí, y bueno, vamos a empezar la batalla, vamos a empezar, vamos a empezar. Vamos a empezar, amigos. Vamos a empezar, eventos, uno, volver, uno, uno. Ahora sí, vamos a empezar, listo, y ahí tengo mi personaje, y bueno, voy a jugar con unos compañeros de mi colegio de Liceo Nuevo Carazano, ustedes saben, así que pues bueno, vamos a empezar, chicos. Y bueno, pues, yo iba a hacer el gameplay también del Lego Star Wars, pero como, o sea, se interrumpió, y bueno, porque instale el Lego Star Wars también, o sea, ya este celular, o sea, tiene más memoria, o sea, es el mismo celular, el mismo motor, pero tiene más memoria este, instale ese, pero ese no es que les guste tanto a muchos de ustedes, porque ya es demasiado antiguo, así que pues, jugamos este. O sea, que sí, Happy Loasty ya está aquí. Y ya no subí más gameplays de Lego Indiana Jones, porque, pues, o sea, se vieron muy mal, o sea, de darle solución y todo no valió la pena, así que pues bueno, vamos a comenzar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Oye, amigo. Ah, ya. Entonces, pues, si esas gameplays, o sea, fueron muy feos, debería estar eliminarlos, chicos. Bueno, aquí hice esperando jugadores. Vamos a ver si mis compañeros están ahí para conectarme. Listo, vamos a ver. Ahí está el avión, como pueden ver, chicos. Bueno, entonces, aparecerán zonas seguras. Aquí estamos en la cámara. Por lo que te tío, yo creo que este tío debería despegar más rápido, ¿saben? Sí, bueno. Es un gameplay un poco raro. Rápido, tío, rápido, rápido. Rápido, tío. Bueno, pues, a mí se me dañaron los dos teclados, así que pues no podemos jugar con teclado. Tampoco con el otro control, porque no lo detecta, así que toca así, chicos. Toca así. Creo que, carajos. Bueno, ya. Bueno, entonces, ahora necesitamos, vamos a empezar la batalla, o necesitamos conseguir objetos especiales, así que, pues nos vamos acá. Y bueno, en el gameplay de Lego, les iba a enseñar a cómo conseguir los mini-keeps, así que, pues, bueno, vamos a conseguir. Vamos, vamos. Ya conseguimos las armas. Oh, pero qué crack. Ah. Oh, maldense. Aquí está la cámara, sí. Toca así, chicos. Entonces, vamos, 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 vamos. Ah, severo, por fin. Pero está bueno el juego, a pesar de que no es Fortnite, ¿no? Ah, aquí tengo la arma. La arma, vamos, vamos, vamos a disparar a estos tíos. Maldita sea. Vamos. Listo. Equipamiento épico, chicos. Equipamiento épico. Sí. Equipamiento épico. Bueno, vamos a salirnos de aquí. Ah, la prevaluización. Muchas veces debemos tener un cuento de lo que es la prevaluización. Incapaz de agacharse. Ah, toca salir por acá. Ya, chicos, ya. Toca salir por acá. Listo. Listo. Listo, compañero. Listo. Vamos, vamos, vamos a la batalla. Vamos a la batalla. Ah, maldita sea, me agaché, ¿no? Vamos a la batalla. Vamos, vamos a la batalla. Ay. No, agacharse no creo que sirva de mucho. Ay, maldita sea, ¿dónde estás? No, es que el tío no me guarda bien. A ver. Vamos, vamos. Vamos. El mapa me indica que me están disparando en yo no sé dónde. Hay rápido, hay que subir rápido antes de que me maten. Vamos, vamos, vamos. Y estoy jugando yo, no sé, miren, o sea, miren, o sea, miren, miren, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí, gorditas. O sea, si ven, estoy jugando yo definitivamente, regresar. O sea, es un poco difícil a la vez. Pero bueno. Toca esforzarse un poco, chicos. Y pues Eh si Osea Osea no se que es lo que pasa Venga a ver vamos a hacerle chicos Vamos a hacerle porque esta dura la batalla Esta bien dura A ver Ahí esta Ahí moví el celular No olvido de nadie No olvido de nada Maldita sea Otra vez vamos Hay que mover el icono de Flight y Gemara Para que esto funcione Vamos vamos Este juego esta chile A pesar de que no Fortnite esta severo Y pues osea se podia descargar este También porque osea Resulta que osea como descargué El de Lego Star Wars la saga completa Y descargué este Entonces pues Osea Se podia descargar un poco Osea eran 300 megabytes Osea no era malo que se podia descargar Osea Lo que soportaba el celular Osea el celular tenia 16 gigas internos Más una tarjeta de memoria Más una tarjeta de memoria De 8 gigas Entonces No se podia soportar No podia soportar mas Osea solo podia soportar Digamos que 23 gigas O algo asi Bueno El caso es que Pues empecemos chicos Empecemos Empecemos Antes de que estos tíos Ah Ya se que es lo que pasa Ya se que es lo que pasa Con estos tíos Que Me molesta En serio Que me molesta Esta molesta Y estoy jugando Desde un celular ¿No? En eso Volvemos a hacer Este gameplay Afuera 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 Donde esta El tigre Primavera Antonera Ah Y eso tambien les iba a decir Chicos Que Pues mi gata No se No ha querido Jugar mas video Osea No se dejan Trenar para jugar Videojuegos Eso tambien se los habia dicho En el juego Es que no se porque Es un poco dificil Saltar 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 Bueno Vamos Vamos No te quedes ahi tío Vamos Free Fire Vamos Vamos Date Ok Que cosa Oiga Que demora Para Este tío Llegar Es un poco Estresante Que cosa Este gameplay Se hizo mas largo A ver Necesito matar A alguien Vamos a Despegar Aquí Nos agachamos No No creo que Alguien tiene que llegar Alguien tiene que Dispararme Yo se Ay Maldita sea Maldita sea Aquí esta Aquí esta Aquí esta este tío Aquí esta El que hay que matar El que hay que matar Lápido Lápido Vamos 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 Maldita sea La pistola Se quedo sin balas Es que estos tíos Me están matando Osea No me entiendo Ay Me matan Me matan Me matan Me matan Ay espera Que estoy grabando Vamos Vamos Bueno Creo que Si no Bueno Ay Chicos Parece que Este gameplay Lo voy a dejar Así Porque pude Osea Ya Me toca Platicar Para el juego Si Porque osea Hasta ahora Esta la descarga Y hasta ahora Están mis compañeros Jugando otra vez Al parecer La chica Que había Y eran mis compañeros Y bueno Si alguien quiere Jugar conmigo Un suscriptor Mi nombre es El Remastery 7 El Remastery 7 Nombre de Free Fire Les voy a dejar La descripción De gameplay Bueno Entonces Espero que les haya gustado Este gameplay De Free Fire Y bueno Nos vemos Hasta El próximo Gameplay De Free Fire Black Truco Tutorial Conocidas De algo Otro video De la consola Otro video De Just Dance O otro gameplay Especial Bueno Nos vemos Hasta la próxima Chao amigos Ay esperen